les presentaré esta finca que se llama quintas de analiza es una finca que está muy bien ubicada un primer aspecto a destacar es que la vía de llegada acá es por carretera pavimentada muy buena ubicación al final del vídeo les voy a decir la ubicación esta negociación esta venta es directamente con el propietario está su portón de fachada de ingreso que nos recibe acá nos recibe acá donde está en la parte del acueducto propio se tienen dos pozos profundos y dos torres de para montar el tanque elevado aquí está lo que es como el sendero que nos conduce a la casa principal tenemos la casa para las personas que colaboran acá con los oficios y demás la casa para mayordomo en la parte de allí tenemos galpones un encerrado para tener animales de patio tenemos transformador propio ahí está el transformador es decir la línea de la energía eléctrica tenemos aquí como un altar jardines observen ustedes cítricos por aquí en esta parte todo esto está la casa principal ya la voy a enseñar muy al detalle en total tiene seis cuartos cinco baños corredores en todo el redondo tenemos acá una cancha de microfútbol una cancha de baloncesto tenemos cítricos en la parte de allí allí está lo que es el pozo profundo uno de los pozos profundos hay dos todo el encerramiento que tiene acá es con madera inmunizada bueno allí tenemos los corrales ya lo vamos a ver al detalle vámonos hacia allí ahí está la cancha de fútbol una cancha de fútbol tenemos cancha de fútbol cancha de microfútbol jardines jardines bonitos el vídeo está quedando un poco oscuro porque ya el vídeo lo estoy tomando ya haciendo las cuatro casi las cinco de la tarde mire la casa muy bonita vuelvo y le digo negociación y venta directa con el propietario observen por acá quiero que se hagan una idea muy completa las personas que estén realmente interesadas saquen un minutico y quédense hasta el final del vídeo para que puedan apreciar de primera mano que comprende o que tiene para ofrecerles esta finca palos de mango observen por ahí todas las zonas verdes allí tenemos piscina es una casa que les ofrece un espacio para que ustedes puedan vivir cómodamente observen por acá lleves en esa esa imagen observemos de este lado quiero mostrarle la casa entonces un poco más el detalle tenemos cinco habitaciones perdón seis habitaciones cinco años aquí tenemos una sala de tv aquí tenemos la alcoba principal con baño privado aquí tenemos esta habitación que no tiene baño privado tiene aire acondicionado todas las habitaciones tienen aire acondicionado esta habitación se tiene aire acondicionado allí tenemos otra sala esta habitación tiene aire acondicionado baño privado también esta habitación tiene su aire acondicionado y se comparte con la que está allí al inicio con este baño aquí está el baño y esta última habitación que tiene también su baño privado en la parte de allí entonces eso es lo que comprende la casa principal recuerdo en total 6 habitaciones 5 años vamos a seguir a seguir viendo lo que comprende el área social tenemos aquí un kiosco este kiosco es como un salón de juegos tenemos ping pong mesa billar observen una muy buena estructura miren el piso que es para tráfico pesado allí tenemos un salón de eventos ya vamos para allá que es hasta el final del vídeo nuevamente les digo aquí tenemos una barra bar un kiosco de barra bar entonces aquí usted viene coloca hay alguien que atienda y demás y puede atender a su familia y ese amigo esto es una piscina interesante con su playita acá tenemos la piscina para los bebés allá aquí está la cerca perimetral observen cuarto de máquinas aquí tenemos cultivo de plátano cultivo de yuca allí en la parte de atrás un pozo para peces y un pozo más grande para peces esta parte que se ve aquí este este encerrado es para unas canchas de minitejo hay para menor de hecho para ver quién es quién es bueno para el tejo tenemos aquí los baños baños con ducha tenemos un cuarto y dos cuartos de almacenamiento de herramientas y demás observen por acá les voy a dejar una vista aérea bastante jardines muy bonito este es un cuarto despensa este es el cuarto despensa aquí tenemos un comedor observen cómo se combina este comedor con este árbol para que se den de cuenta ya les muestro por acá la cocina es una cocina bien interesante amplia ojo a las personas que gustan las cocinas amplias ahí está los hornos observen ahí los hornos miren este espacio miren este espacio para que puedan tener peces aquí hay alrededor de hay alrededor de unos 10 potreros si me equivoco me disculpan pero en la descripción del vídeo que aparece aquí abajo les colocó la cantidad de potreros con exactos con exactitud múltiples potreros en cada potrero se tiene un tanque para que puedan beber agua y uno dos y tres tanques observen allí que tenemos un caballo bien bonito la finca es tiene una forma muy bonita digamos cuadrada para las personas que de pronto se hacían esa pregunta qué forma tiene la finca tiene una forma casi cuadrada a continuación ahorita les voy a dejar una vista aérea observen por acá corral un buen corral piso en concreto techado tiene allá su embarcadero tiene aquí su embudo todo 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 bien organizado ahí está entonces para 5 hectáreas y media 5 hectáreas y media es de destacar y deja presente que tiene escritura pública para que tengan en cuenta eso ojo a la ubicación pero me ubico aquí como para que ustedes me entiendan un poco estoy ubicado entre la vía que viene conectando villavicencio con el municipio de puerto lópez esta vereda se llama la vereda la balsa vereda la balsa muy buena ubicación colinda obviamente aquí como arrancamos en el inicio del vídeo ahí se podía apreciar que el acceso es pavimentado estamos aquí a menos de cinco minutos del caserío la vereda la balsa estamos aquí a muy pocos qué sé yo 10 minutos de pachaquearo para que se den de cuenta y también aquí a unos 10 minutos de puerto lópez como tal entonces vienen de villavicencio bajan aquí a puerto lópez pero no bajan hasta al área urbana de puerto lópez no mucho más antes que a la finca muy buena ubicación como lo dije al inicio el vídeo en la venta las negociaciones directamente con el propietario a continuación les dejaré una vista aérea y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.